Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Mi nombre es Delia Montes y el día de hoy vamos a hablar sobre las funciones que tenemos en la barra autosoma. La barra autosoma se encuentra en el menú dice, aquí. A la mano derecha van a encontrar este símbolo. Si le damos clic aquí, encontraremos todas estas funciones. Veremos con ejemplos simples cada una de ellas, ¿ok? Entonces, acompáñenme. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que deben de saber de la barra o de las funciones de esta barra autosoma es que no es necesario ni siquiera digitar dicha función. Lo que va a hacer Excel es automáticamente insertar todo lo requerido para poder aplicar cada una de estas funciones. Lo único que debemos de hacer es ubicarnos en la celda y seleccionar la función que nosotros deseemos utilizar. Muy bien, veremos el primer ejemplo. Antes de comentarles que este archivo que estoy usando el día de hoy se los estoy adjuntando en la descripción de este vídeo. Entonces puedes darle clic para poder hacer uso de él. ¿Ok? Vamos a empezar. Vemos que aquí tenemos un cuadro en el cual nos muestra la relación de las empresas y los montos en el cual han realizado pues dicha aportación, una donación. Entonces lo que necesitamos hacer es simplemente realizar la suma. Ahora vamos a ver este ejemplo de dos maneras. La primera es ubicándonos en la celda en el cual deseamos realizar dicha función. Aquí nos iremos a la barra autosoma y seleccionaremos la función suma. Clic. Automáticamente notaremos que Excel ya selecciona todo el rango de celda correspondiente en donde se encuentran los valores que deseamos sumar. Le voy a dar Enter. Si me sale este símbolo, Michi, no se alarme. Hay que aumentar el ancho de la columna. ¿Ya está? ¿Cuál es la otra opción? Voy a borrar. La otra opción es utilizando la tecla de atajo. Vamos a utilizar la tecla Alt, Shift y Cero. Presione. Alt, Shift, Cero. Automáticamente Excel realiza esta acción por nosotros de una manera mucho más rápida como podrán notar. ¿Ok? Perfecto. Le doy Enter. Listo. Ya está. Eso es todo. A eso se refiere la función suma. Realiza la suma de un rango de celdas de una manera muy práctica. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Siguiente ejemplo. Vamos a ver la función promedio. Esta función me va a permitir promediar el rango de una celda. Igual como vimos hace un momento, lo podemos aplicar de una manera bastante rápida. Le voy a dar clic en la celda a la cual quiero promediar. En este caso es esta. Quiero hallar el promedio de estas notas. Entonces comenzamos. Clic. Nos vamos a la barra de autosuma y seleccionaremos la opción promedio. Ahí está. Le daremos Enter. ¿Listo? Ya tenemos el promedio. Y lo que sigue es copiarlo. ¿Ya está? Bastante sencillo. Siguiente ejemplo. Ejemplo 3. La función contar nos permite contar un rango de celdas cuyo valor sea numérico. ¿Ok? Vamos a ver. Nos vamos a ubicar aquí y veremos. ¿Qué nos piden? Me dice número de notas de la práctica 1. Si yo me ubico en mi tabla anterior notaremos que aquí es la sección o la columna correspondiente a la práctica 1. Entonces me pregunta cuántas notas hay. Bueno, vamos a usar la función contar. Clic. Barra de autosuma y contar números. Le voy a dar clic y listo. ¿Qué pasa si es que Excel no selecciona correctamente? Si se dan cuenta aquí Excel ha seleccionado un rango de celdas que no debería seleccionar. No hay ningún problema. Lo único que debemos de hacer es agarrar el mouse y volver a seleccionar sobre las celdas al cual nosotros necesitamos realizar dicha función. Y listo. Presionar Enter. Ya está. Ya halló el resultado. Dice 6. Un pequeño ejemplo. ¿Qué pasaría si me ubico en una de estas celdas y borro un valor? Por ejemplo, el 8. Notaremos que automáticamente nuestro resultado cambió. Sale 5. Otro pequeño ejemplo. ¿Qué pasaría si en vez de un valor numérico yo digito el valor tal vez tipo texto? Vamos a ver. 4. ¿Qué pasó aquí? Si se dan cuenta está contando las celdas en las cuales hay valores numéricos. En este caso el 15 está otra celda con valor 15, el 11 y el 18. La celda vacía y la celda con contenido de tipo texto no lo cuenta. ¿Ok? Entonces es bastante sencillo. Y recuerden lo que hace esta función para que nosotros podamos aplicarlo correctamente. Cuarto ejemplo. Muy bien. Ahora veremos la función MAX. ¿Qué hace esta función MAX? La función MAX permite hallar el máximo valor en un rango de celdas. ¿Ok? Entonces vamos a ubicarnos en esta celda y nos pide aquí el promedio más alto. Vamos a ubicarnos en la celda. Presionaremos la barra AUTO SUMA y seleccionaremos MAX. Como vimos hace un momento la selección no lo hizo correctamente. Pues como les dije, no se preocupen. Vamos a seleccionar con nuestro mouse el rango de celdas en el cual deseamos realizar o buscar el máximo valor. En este caso nos decía el promedio. Entonces seleccionaré todo el rango de celdas correspondiente al promedio. Y listo. Entra. Ya está. Salió 17.66. Vamos a realizar un ligero cambio aquí. Vamos a suponer que este alumno por algún motivo nos hemos equivocado en asignar su nota. Así que vamos a cambiarlo. Voy a digitar un 10. Y mira, si vemos a simple vista la nota máxima sería 14.66. Y eso es lo que hace esta función. ¿Ok? Ahí está. Bastante sencillo. Póngalo en práctica. Quinto ejemplo. El quinto ejemplo es la función MIN. Esta función me permite hallar el mínimo valor en un rango de celdas. ¿Ok? Re contra sencillo. Vamos a ver. Me pide hallar el promedio más bajo. Le daré clic por aquí y nos iremos a la barra autosuma. Y seleccionaremos la opción MIN o la función MIN. Igual, miren, selecciono mal. Recuerden, en esto no hay ningún problema. Simplemente nos ubicaremos en la celda correspondiente y arrastraremos de una manera correcta. ¿Ya está? Los promedios. Enter. Ahora, aquí está el resultado. Me dice el promedio más bajo es 13. ¿Ok? Y observamos en esta tabla. Y notamos, pues, que sí. Efectivamente, ese es el promedio más bajo. Voy a cambiar una nota. En vez de 10, este alumno se saca un 5. Enter. Al ojo. A simple vista, notamos que la nota mínima es 11.66. Y vemos, pues, que Excel aquí nos dice valor. ¿Ok? Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar a esto? Con esto. Podemos notar que estas funciones son sumamente, aparte de básicas, pues, sí, son básicas, pero es sumamente importante y muy sencilla de aplicar. Se dan cuenta que no necesito digitar ni el signo igual. Solo me ubico en esa celda, selecciono y tarán. Excel hace todo el trabajo por mí. ¿Ok? Es bastante sencillo. No se olviden. Suma, promedio, contar, max. Y no. Es súper sencillo. Vamos a tocar dos puntitos más. Quiero mostrarles con un ejemplo la función contar a. Vamos a ubicarnos en la siguiente hoja. ¿Qué hace esta función? Esta función cuenta el número de celdas que no están vacías. ¿Qué quiere decir? Que a diferencia de la función contar, recuerden que la función contar cuenta el contenido de una celda cuyo valor sea numérico. No te olvides. En cambio, la función contar a cuenta todas las celdas. No importa si sea número o texto. Lo único que pide es que la celda no se encuentre vacía. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Ojo, algo que también debo de mencionar es que esta función contar a no se encuentra en la barra de tu suma. Así que vamos a tener que digitarlo. Aquí les estoy mostrando la sintaxis. Miren la sintaxis. Sino igual, contar a paréntesis, la celda inicial, dos puntos. Recuerden que en el video anterior les hice referencia a lo que significa estos dos puntitos. Los dos puntitos es un hasta. ¿Ok? Me dice celda inicial hasta celda final. Entonces vamos a ponerlo en práctica. Observemos. Aquí tenemos una tablita de notas. Aquí está. Voy a bajar un poquito. Listo. En esta tabla de notas me está mostrando todas las prácticas y el promedio. Aquí la única indicación que veo es que me está solicitando la cantidad de alumnos. ¿Cuántos alumnos hay aquí? Si se dan cuenta, la cantidad de alumnos o la forma de hallar esto es contando los nombres. Los nombres es un valor de tipo texto. Entonces para ello vamos a aplicar la función contar a. ¿Ok? Entonces nos ubicaremos en la celda y regresaremos el gine igual. Contar a. Aquí está. Ahora para autocompletar presionaremos la tecla T. Listo. Aquí nos está solicitando seleccionar las celdas correspondientes que queramos contar. En este caso, número de alumnos. Entonces voy a seleccionar todas las celdas correspondientes a los alumnos. Cerraré paréntesis y entre. ¿Listo? Ahí podemos notar que automáticamente nos contó toda la celda. Pero vamos a ver un ligero cambio. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en vez del nombre de un alumno, ingreso, texto, perdón, número? Entre. Si se podrán dar cuenta, sigue contando. Y si borramos el valor de esa celda, ahí está. Si se dan cuenta, automáticamente dejó de contar dicha celda. Entonces lo que tienen que recordar es que el uso de esta función lo que hace es automáticamente cuenta todos los valores que se encuentren en una celda, pero las que se encuentran vacías no las consideran. ¿Ok? Perfecto. Ahora veamos un último ejemplo. Muy bien. Vamos a ver el ejemplo contar blanco. Esta función nos permite contar el número de celdas que se encuentren vacías. ¿Ok? Entonces vamos a ver un ejemplo. En esta tablita de datos podemos observar que aquí tenemos clientes y a la mano derecha hay números telefónicos. Si se podrán dar cuenta, hay algunos que se encuentran pues vacíos. Entonces aquí en la parte inferior nos está solicitando hallar cuántos de esos teléfonos pues están en blanco. Entonces vamos a aplicar esa función. Sin igual. Contar punto blanco. Ahí se encuentra. Presionaré la tecla Tab. Seleccionaremos el rango de celdas. Cerraremos paréntesis y le daremos Enter. Listo. Automáticamente podrán observar que el resultado es 2. Y claramente podemos ver pues en esta tabla de datos que nos faltan dos números de teléfono. Voy a borrar uno de ellos. Le voy a dar Enter y ahí está. Entonces como podrán observar esta función es bastante útil al momento de contar celdas que se encuentren vacías. ¿Ok? Muy bien. Por último, les estoy dejando aquí al costado una hoja de ejercicios para que ustedes puedan resolverlo aplicando lo que hemos visto el día de hoy. También para redondear ya, para cerrar y finalizar esta sesión, no se olviden que hemos visto las funciones correspondientes a la barra Autosuma. Aquí está. En la cual hemos visto la función Suma, Promedio, Contar, Max, Min. También hemos visto la función Contar, A. Recuerden que esta función cuenta celdas en el cual se encuentran valores ya sea de tipo texto, número, menos las que están vacías. Por último, la función Contar, Blanco, que permite contar valores que se encuentren, pues, o perdón, permite contar celdas cuyo valor se encuentre nulo, ¿no? Vacío. Espero que les haya sido de utilidad. Mándenme los comentarios o consultas que ustedes deseen y nos vemos hasta la siguiente oportunidad. Bye.